Los analistas lo tienen claro, no viviremos una gran crisis, pero sí una profunda recesión técnica. La Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica ha detectado, fíjense, en uno de los indicadores que habitualmente utiliza para medir el nivel de alerta económica que las cosas se complicarán en aquel país, sobre todo a finales de año. ¿Debido a qué? Pues debido, por un lado, a la discrepancia que hay entre el rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo, que verán la luz, que serán emitidos en 18 meses, con respecto a los actuales que tienen como fecha de vencimiento 3 meses. Esa discrepancia entre estos dos elementos ha llevado a alertar a la FED de que sí que habrá recesión técnica, al menos en un 99,3%. Recuerden que, por un lado, tenemos incremento en tasas de interés. Ya hablaremos de las últimas declaraciones en Sintra, cerca de Lisboa, en Portugal, de Jeremy Powell. Añadamos esa crisis bancaria que dio como resultado quiebras de bancos como Silicon Valley Bank, First Republic o, por ejemplo, Silver Bank. Estos dos últimos elementos han restado financiación a quien necesitaba esa financiación. Por tanto, ha ralentizado la economía de los Estados Unidos, que se va a ver reflejada esa ralentización en el Producto Interior Bruto de la primera potencia económica del mundo. Algunos analistas consultados por Medusas Negras dicen No, Javier, no exageres, sí habrá recesión, pero no será profunda. Será tan profunda como se deteriore, como se rompa el sistema económico financiero a través de las decisiones de los bancos centrales. Aquí me gustaría aclarar, y enseguida explico por qué, dos detalles. Una cuestión es una crisis económica real derivada del efecto que debe estar a punto de producirse del usuario, del consumidor, de no tener dinero para gastar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, una crisis financiera. El mercado financiero está tenso, está en tensión, sí, pero ni mucho menos como en el 2007. De ahí esta explicación. Hay muchas personas que comparan la actual situación con el 2007, donde una crisis financiera arrastró a una crisis económica real. Aquí la crisis financiera no se parece en nada a la de 2007. El escenario base es totalmente diferente, probabilidades, por tanto, de crisis financiera es mínimo, pero sí alto en cuanto a la economía real. En este gráfico, por ejemplo, están contemplando cómo el selectivo IBEX 35 ha subido mil puntos en lo que va de año. Enseguida les enseño lo que ha subido el SP500 y, por ejemplo, el Eurostock. Ahora déjenme que volvamos a otra reflexión. Si nos vamos a los datos cíclicos, estos nos arrojarían también esa recesión profunda. Y lo digo porque hay dos variables que hay que tener en cuenta para que se dé ese caso y en los últimos 70 años así ha ocurrido. Me refiero al sector construcción y al sector manufacturero. Si estos dos sectores entran en fase, estas variables de decrecimiento, entonces también tendremos recesión segura. Así ha ocurrido en los últimos 70 años. Por debajo de cero, cuando tenemos el menos uno en la cota de los indicadores cíclicos, la recesión, repito, con probabilidad 100% suele aparecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del rincón del planeta Tierra en el que hoy hayan decidido seguirnos en una nueva entrega de Medusas Negras desde su canal de YouTube, Estrategias de Inversión. Acompañándoles ya en nombre de todo el equipo que les habla, Javier Castro. Y a mis espaldas, el parque madrileño. Ese es nuestro decorado permanente de la bolsa más importante del reino de España. Un parque madrileño que refleja signos y guarismos positivos en todos los indicadores del planeta Tierra. ¿Por qué entonces hoy encargar a Daniel Taylor, el sastre de los gráficos, un informe sobre recesión, sobre caídas de mercados? Bueno, pues la primera piedra la pone Goldman Sachs. Fíjense, el prestigiosísimo banco de inversión Goldman Sachs advierte que en un entorno de economías endeudadas y riesgos geopolíticos, cualquier evento puede provocar un cambio en el mercado. Daniel Taylor lo sabe y nos lo está haciendo ver en este gráfico, su primer gráfico. Veamos detenidamente las diferentes señales. Goldman Sachs continúa afirmando que no hay señales de recesión en el mercado, lo cual muestra un optimismo notable por parte de este banco estadounidense. 25 puntos, pero el consenso de Bloomberg, el consenso de Bloomberg se va a más de 60. Detengan el gráfico, estúdienlo y nosotros continuamos. Por otra parte, JP Morgan coincide con Goldman Sachs. A propósito de un índice, el índice del miedo, el índice VIX, un índice que sugiere que a partir de estos instantes, en el hemisferio sur del planeta Tierra, donde ahora hay vacaciones, pueden ustedes disfrutar tranquilamente de sus vacaciones. ¿Por qué? Porque la inflación está disminuyendo y lo está haciendo sobre todo prácticamente en todo Asia, hasta el punto que el Banco Central de China está considerando inyectar dinero en el mercado para estimular su economía. Véanlo. Solo el Banco Central Europeo insiste en subir los tipos de interés. Este argumento ya era conocido. Además, estamos viendo en el gráfico que las volatilidades están disminuyendo, lo cual es negativo evidentemente para los traders, pero beneficioso para los inversores a largo plazo. Aquí déjenme que les diga que el Banco Central Europeo, en su foro, un foro que es ya una réplica de Jackson Hole, ese foro creado por el Banco Central de los Estados Unidos de Norteamérica en 1978, esta es su réplica, ha reunido a gobernantes de los bancos centrales de todo el mundo y entidades parecidas en Sintra, al lado de Portugal, de Lisboa, y ahí se ha hablado de lagar, seguir subiendo los tipos de interés y Jeremy Powell ha roto el mercado anunciando dos nuevas subidas con lo que ya nos estamos imaginando los tipos de interés al 6%, siguiendo los guarismos a mis espaldas, desde el parque madrileño. Pues Daniel Taylor nos dice que la fórmula 60-40 está siendo todo un éxito. 60% de acciones, recuerden, 40% de bonos. Esa es la famosa cartera 40-60, para ser exactos, 60-40. Independientemente de donde estemos, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos o Japón. Los inversores deben estar atentos al comportamiento de todos estos activos, ya que en el fondo todos están interrelacionados. Siempre que existan activos perdedores, también encontraremos activos ganadores. Lo importante es poder identificar esas tendencias de inversión, tanto desde una perspectiva macroeconómica y fundamental, como desde un enfoque técnico. Y aquí estamos, para eso, para ayudarle. Más y mejor la próxima semana, a la misma hora aquí en el Viejo Continente, a la misma hora allí en el Nuevo Continente. Gracias, gracias por la atención prestada. Hasta entonces. ¡Gracias!